Hola chicos, aquí TuttoHomber, estamos en un nuevo video de Terraria y hoy... Me paso un cartelito que diga suscríbete. Ah. O dale like. Episodio 2 de esta miniserie con amigos en la que soy invocador. Oigan, oigan, una cosa, una cosa. Si queréis formar parte de esta serie y jugar con nosotros, quedaros hasta el final del video. Y nada, allí ya os cuento todo. Chau, chau. Esta vez solo nos acompaña el Rafa. Antes de comenzar hicimos este bonito lugar para la intro. Ah, clic izquierdo, si es cierto. Ahí está. Ahí tenemos... ¡Nooo! Tiene mi mascota. La misión del día de hoy es ir a la selva para conseguir mi primer látigo. No, fuimos, no fuimos. ¿Pero que nos vamos de noche ya? Sí, ya. Emprendimos el viaje. Largo viaje. Pasamos por el desierto. Oy, yo. Como que nos van a matar antes de llegar. Se está haciendo muy largo este camino. Tuvimos una épica batalla contra un gusano. ¡Escuera! No, nos van a matar. ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pasemos, pasemos. ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hala! Tengo un poquísima vida. Me va a matar. No, me caigo. ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, listo! ¡Oh, buena, buena, buenísima! ¡Y me salió el osito espijo! Usamos lo que encontramos. ¡Uuuuh! ¡Me salió el mapache! ¡Oh, el mapache es el que vuela! ¡Oh! El osito. ¡Ay, me equivoco! Bueno, es que se da bien vuela cuando... Sí, a ver. Según yo, agita la cola. Bueno, cuando vuelas mucho. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Sí! Hasta que llegamos a la selva. Y buscamos una entrada a la cueva. Aquí, yo creo. Aquí, aquí, aquí. Pica, pica. Pica, pica. Déjame tapar, dale tapo. Y como el que busca, encuentra. ¡Hala, verga! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Ah, hay una casa. Hay una casa, hay una casa. Mira, se le doy la armadura. Usa este, usa esto para... Para que le dé más cosas. Ahí la bota de Hermes, si quieres, quédatelas tú. ¡Uh, bota de Hermes! Y yo buscaré otras. Todo pintó de maravilla. Hasta que... ¡No! ¿Qué me mató? Ah, un dardo. ¡Cuidado, hay una trampa! ¡Ah, una trampa, una trampa! ¡Cuidado! Eh, te espero. Tengo uno de oro. Tengo uno de oro, eh. Uno de oro, si quieres, voy por él. Eh... Te espero. Sí, sí, te voy a guardar. ¿Qué pasó? No me he dejado utilizar el doble salto. No sé qué pasó. Toma. Haz las pociones necesarias. Y yo voy... ¿Tienes hongos? Eh, sí, ahí te las tiré. Voy echando para... De nuevo para allá. De cualquier modo, el compa Rafa preparó las pociones de curación en lo que yo, aprovechando las botas de Hermes, me dirigía de vuelta a la selva. Esto no se quedaría así. Aquí, déjalo destruirlo. ¡Cuidado! Y no me muevo nueve. Ahí está. ¿Ya? Eh. Ah. ¿Qué? Ah. ¿Qué pasó? No, que me soltó la coraza de cobalto. Oh, la regalas. Esa es de mago. Sí. Ah, verdad, verdad. Esa te sube el maná. Ok, ya estoy súper potente. Y terminamos por encontrar una gran mina selvática. Ah, mira, acá está súper gigantesco acá abajo. Le dices, ¿hay agua o no hay agua? Solo hay una manera de descubrirlo. Eh, debajo yo. No. ¿Hay agua? Ah, espérate, güey, güey, güey. Eh, no hay agua, pero me conseguí un riel de estos y me agarré al riel. No sé si hay agua, no ha caído del todo. Ah, que menso tengo esto yo. No, no hay agua. Lo voy a la segura. Una casita. Solo exploramos una casita y nos quedamos un momento en este árbol farmeando. El cangrejo, el cangrejo. Va, se mató una... Nada, un cangrejo. Cuidado, ya voy, ya voy. Después empezamos la verdadera exploración por los rieles. Voy a atropellar a todo el que se atraviese. ¿Dónde andas? Eh, me fui, me fui, me fui. Hay un corazón de cristal. Estoy avanzando por la bachata. Encontramos algunos cristales de vidas, cofres. Y entre los cuales encontré uno que era un cofre trampa. Escapo, me jodos. Eh, me parece que encontré un cofre trampa. Lo bueno es que tengo experiencia y no me dejé meter gato poliebre. Esperando a que Rafa volviera, exploré un montón y terminé consiguiendo lo que pensé que era necesario para el látigo de la selva. Hasta que... Totalmente me acaba de... A ver si me mató una mugre de esta piraña. Me morí. Han convertido a Totogame de luna en paso. A ver, ¿qué sucede si tengo un objeto en el click? O sea, lo clique pero no lo solté, ni está en inventario, ni lo tiré, ni nada. Yo creo que lo sueltas, ¿no? Ahí, me lo traje, me lo traje. Qué bueno, qué bueno. Era un cofre... Ah, no, un casco, un casco. Ah, bueno, este te sirve a vos. Este es el de... Casco antiguo. Gracias, gracias. Ya no me sirve pues las esporas. ¿Quieres mis esporas? Eh... Bueno, sí. Para el látigo. Y bueno, ya era hora de craftear el látigo, ¿no? Ok, deja de amados, agarro una última espora para hacerme los pantalones. Yo creo que ya estoy. Ah, espera, mire. La cagué. ¿Qué pasó? Me crafté... Espera, espera. Me crafté un gancho de espinas. No. En vez de... ¿Cómo se llama el otro? Látigo. Látigo de espinas. Nueva misión en contra del fulgor. A la verdad. Y nada, pues ya ni modo. No, es que es una banda. Necesito esporas 12. 12. ¿Y cuántos tienes? Cero porque lo gasté todo. Me digo que vamos por el fulgor mejor. ¿Y dónde? Si la selva está para allá, el fulgor tiene que estar para... Para el mismo lado de la selva. O sea, para todo derecho para acá. A ver, pero es que es un mundo grande. Vamos a tirar una banda. Me rehusé a volver a la selva y nos fuimos a destruir las primeras... Orbes de la corrupción. Ahí va, ¿eh? No, me equivoqué. Bueno, muy bien. Hiciste. Te bajamos a ti. Te hace daño, ¿no? ¿Qué? Ah, no te... Uy. Uy, para. Lo destruí. Vamos. ¿Qué dio? El mosquete. El mosquete. ¿Dos mosquetes? Se trabó. ¿Cómo que dos mosquetes? Oh, bueno. ¿Será porque somos dos? Ah, sí, cierto. Es que, digo, el experto te duplica la vida de los jefes, pero también te duplica el loot. Mira. Acá hay un orbe. Bueno, creo que este lo dejamos porque es principal. Digo que este no hay que tronarlo. Hay que tronar mejor este. Ya vengo. Aquí me fui a pecar un momento y Rafa terminó de destruir el segundo orbe. Ah, regresé porque vino el vendedor ambulante. Hasta vino el vendedor ambulante con mis antorchas favoritas. A ver. Trajo el andillo de diamante. Oh, este se ve chido. Dos de platino. No. No. Fui pobre. Pero no metró. Uy, antorcha ultra brillante. Oye, trajo antorchas ultra brillantes. El de este, el vendedor. ¿Me escuchas? Y nada. O sea, a llorar a la llorería. El Rafa ya se tenía que ir, pero... Oye, yo creo que ya le sigo al editar videos porque no voy a acabar. Creo que jugaba más después, ¿no? Igual ya le avanzamos bastante ahora. Aparece el server para conectarnos y grabar, aunque no estemos todos. Lito, lito. La luna de sangre, na... No. Qué mala suerte. Bueno, matamos a la luna de sangre y regresamos. Dale, dale, dale. Terminamos consiguiendo muchas de sobra y algunas flores de Abigail. Acompañados de un poquitito de la... Y ya, pues, ahora sí, el Rafa se fue. Chicos el primer capítulo de esta nueva serie tuvo un muy buen apoyo así que aquí estuvo la segunda parte Y si quieres ver el otro lado de la serie te dejo en la descripción el link para el canal de El Rafa Donde podrás encontrar pues el otro lado de la serie básicamente Y debo decir algo muy importante La persona que ocupaba el melee aparentemente no continuará con nosotros El servidor fue creado ya con 4 personas como límite Por lo que tenemos dos cupos más Puedes jugar con nosotros En un principio la idea era una serie con pequeños creadores de Terraria Pero aunque no hagas contenido de Terraria podrás unirte Siempre y cuando tengas micrófono y Discord Esto es para hacer la serie algo más entretenida Los detalles y horarios los vamos cuadrando sobre la marcha Para empezar háblame al Discord Te dejo el link en la descripción e igualmente salgo como Totohamer en Discord Y ya allí pues cuadramos todo Nos vemos allá